Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Andrea Macías. Iniciemos con el pronóstico del tiempo. Temperatura al momento sur de Tamaulipas, 20 grados centígrados con la misma sensación térmica. Humedad relativa al 57% y punto de rocío 12 grados. El oleaje se encuentra con una altura de 10 a 11 pies y el puerto se encuentra cerrado a todo tipo de navegación. También se registran vientos del norte a una velocidad de 27 kilómetros por hora. Y el día de hoy también se sigue registrando la presión algo elevada con 1019 milibares. Y lo ideal para nuestra zona, usted ya la conoce, que es 1012 o 1013. Así que las personas que resienten estas variaciones de presión, hay que cuidarse. Para el día de mañana, la salida del sol la tendremos a las 7 con 5 minutos y la puesta a las 5 con 52 minutos. Veamos la siguiente imagen para conocer todo el material nacional. El día de hoy en nuestra zona sur se registró una temperatura máxima de 25 grados centígrados con la misma sensación térmica con un cielo mayormente soleado. Para esta noche, el sistema frontal número 18 de la temporada se encuentra extendido sobre el sureste y gran parte de la península de Yucatán, el cual estará generando rachas de viento que puedan superar los 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo, así como también acompañado del evento del norte. Para el noreste y centro se esperan lluvias aisladas y para el sureste intervalos de chubascos. También para el noroeste se esperan lluvias aisladas y respectivamente para el suroeste intervalos de chubascos. Esto ha sido todo por el momento. Síganme con más información en la segunda sección del pronóstico. Gracias. Universidad. Momento de la segunda sección del pronóstico. Temperaturas en nuestro estado. Nuevo Laredo, 16 grados centígrados. Reynosa con 18 y Matamoros con 17 respectivamente. Ciudad Victoria con 15, Ciudad Mante con 18 y nuestra zona sur se mantiene con 20 grados. Veamos lo que nos espera estos tres próximos días. Para el día de mañana viernes el modelo indica que se espera un cielo mayormente soleado con una máxima de 22, una mínima de 14 y 20% de probabilidad de lluvia. Y para el día sábado las condiciones se mantienen un poco más cálidas con un cielo mayormente soleado, una máxima de 24, una mínima de 16 y 20% de probabilidad de lluvia. Para el día de domingo un cielo parcialmente nublado con una máxima de 25, una mínima de 18 y 10% de probabilidad de lluvia. Esto ha sido todo por el momento. Le quiero agradecer a Pamela Boutique por este hermoso vestido y a Benji Flores porque fue el responsable de mi arreglo de hoy. Los quiero invitar a que me sigan en mi Instagram como andreamacias e y en mi Twitter como andreamacias. ¡Excelente noche! ¡Hasta mañana!